El verso es claro, a Moisés le sale cuerno, el motivo es estar cerca de Dios. La famosa escultura de Miguel Ángel se encuentra en Roma, en la iglesia de San Pedro. Representa a un Moisés sentado, sosteniendo las tablas de la ley después de haber descendido del monte Sinaí por segunda vez. Si miras la escultura de cerca, notarás que Miguel Ángel colocó dos cuernos en su versión de Moisés, pero estos no son cuernos de un toro, un buey o un becerro, Miguel Ángel le puso cuernos de carnero a Moisés. La decisión de Miguel Ángel vino directamente como resultado de una traducción literal de la Biblia. Jerónimo, en su traducción llamada la Vulgata Latina, tradujo literalmente el verbo carán como salir o producir cuernos, sin tomar en cuenta el contexto y la intención del autor. El verbo carán tiene su raíz en el sustantivo querén, y esta palabra, al igual que muchas otras, tiene varios significados. Según el diccionario etimológico del rabino Matiyahu Clark, esta palabra puede tener hasta cinco significados diferentes. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál es la traducción correcta para esta palabra? Leer hebreo no te ayudará en nada si no entiendes el contexto del pasaje y lo que el autor quiere comunicar o la intención del autor. Lo mismo sucede con muchas palabras en español. Por ejemplo, la palabra carta tiene varios significados. Puede referirse a una correspondencia, a un juego de mesa o al menú de un restaurante. La única manera de saber el significado correcto de la palabra carta es entendiendo el contexto de la oración y la intención del autor. En el caso de la palabra hebrea querén, siempre que se usa para describir a un animal, debe traducirse como cuernos. Por ejemplo, en Génesis 22.13 leemos, De los diferentes significados de la palabra querén, ¿cuál de ellos sería el más apropiado para este pasaje? La palabra que va de acuerdo con el contexto y la intención del autor es cuernos. Si nos guiamos por el contexto del pasaje, vemos que se está hablando literalmente de los cuernos de un carnero. Ahora veamos el Salmo 69.31 Aquí, una vez más, el contexto me indica que estamos hablando literalmente de los cuernos de un animal, y querén debe traducirse como cuernos. El texto leería, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Ahora veamos 1 Samuel 2.1 De los diferentes significados de la palabra querén, cuernos, no parece ser el apropiado en este pasaje. El contexto del pasaje no está diciendo que fueron cuernos los que le brotaron a Ana. El contexto del versículo me indica que la mejor traducción para este pasaje sería poder, y el texto leería, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Al traducir un texto escrito hace miles de años atrás, es necesario tener claro el contexto en el cual se usa la palabra, para entender el mensaje que el autor trata de comunicar. En otras palabras, es el contexto lo que determina el significado de la palabra, y por ende el mensaje del texto, y no la palabra lo que define el significado del texto. Ahora veamos otro ejemplo donde cuernos no es la traducción apropiada para la palabra querén. Abacuc 3.4 Empezando a la mitad del versículo 3 dice, Si usamos el contexto del pasaje, ¿Cuál sería el significado adecuado para esta palabra? ¿Son literalmente cuernos los que salen de la mano de Dios? ¿O es una proyección de luz en forma de rayos brillantes los que salen de la mano de Dios? Tomando en cuenta el contexto del versículo, la traducción correcta sería, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Teniendo esto como base, ahora volvamos a Éxodo 34, donde Jerónimo tradujo el verbo carán como brotar o producir cuernos. Si leemos todo el pasaje, vemos que Moisés cubre su rostro cada vez que habla con los hijos de Israel. ¿Qué sentido tiene cubrirse el rostro? ¿Acaso Aarón y el pueblo tenían miedo de que Moisés los embistiera? ¿Acaso ver a Moisés con cuernos era tan terrible que él tenía que cubrirse el rostro? Además, el texto hace referencia a la piel del rostro de Moisés, y no simplemente a su rostro. Pero si traducimos esta palabra como resplendecía, entonces el pasaje empieza a tener sentido. Era el resplandor de la piel del rostro de Moisés lo que asustaba a los hijos de Israel, y esa era la razón por la cual él se cubría el rostro. Los hijos de Israel no tenían miedo de ser embestidos por los cuernos de Moisés, porque Moisés no tenía cuernos. La lectura figurativa del sustantivo querén, vista en 1 Samuel 2.1 y Abaguc 3.4, debe aplicarse de manera similar al verbo carán en Éxodo 34. Es decir, debemos leer la piel de su rostro carán como una frase metafórica que significa la piel de su rostro resplandecía. Esto es lo que los traductores modernos hacen cuando toman en cuenta el contexto del pasaje y la intención del autor. También, esta es la manera en que los lectores de la Biblia del primer siglo entendieron este pasaje, como vemos en los escritos de Pablo en 2 Corintios 3.7, donde leemos, y si el misterio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Gracias. Gracias.